Un nuevo altercado entre la comunidad y la policía se registró este domingo en el noroccidente de Medellín. Un intento de azonada se generó cuando los uniformados atendieron un llamado de la comunidad por una riña. El altercado ocurrió cerca de las 7 de la noche en el barrio Picachito. La policía acudió a un llamado de la comunidad por una riña múltiple, pero todo terminó en un enfrentamiento. Inmediatamente son separados por parte de la Policía Nacional. Estos dos sujetos la emprenden contra la Policía Nacional, incitando a parte de la comunidad a hacer lo mismo. Con escobas, traperos, puños y hasta piedras, la comunidad atacó a la fuerza pública que ante estas agresiones también respondió. Finalmente la situación fue controlada. Dos vehículos policiales resultaron dañados, dos personas fueron capturadas y según la comunidad, varias más resultaron heridas, dos de ellas con lesiones de consideración.